Labarto, muchas gracias desde el depósito de alumbrado público, porque ayer mostrábamos y contábamos en el show que habían llegado las primeras 1200 lámparas de las 9000 que se habían pedido, estas lámparas de sodio que reemplazarán a las de mercurio en el alumbrado público de la ciudad. Por eso estamos con Vicente Zamora para que nos comente un poco, bueno, Zamora, ya han llegado estas 1200 primeras lámparas. Son las primeras que nos llegan, es para hacer la continuidad de lo que venimos haciendo, nosotros hemos cambiado de lo que teníamos acá, 5000 artefactos, ya hemos sacado, estamos sacando todo el mercurio y estamos poniendo sodio. Estos son los artefactos, puede ver, se han llegado 1200, de lo cual si llegan los 9000 antes del fin de año, cambiamos las 9000 y lo que esperamos nosotros es que ahora viene el nuevo gobierno que llegue, que tenga la continuidad y nos compre las 40.000 que nos faltan en los periodos siguientes para que en los próximos años podamos sacar todo el mercurio de la vía pública y los vecinos de Córdoba tengan el alumbrado como corresponde. Zamora, digamos entonces, en la primera tanda serían 9000 lámparas, ¿ustedes comienzan hoy a cambiar estas 1200 que ya les han llegado? Ahora por el clima no podemos salir a trabajar, apenas el clima nos permita y podamos salir, seguimos, hacemos la continuidad de lo que venimos trabajando. ¿En qué barrio se va a proceder a cambiar estas primeras 1200? Vamos a ir a el barrio Escobar, Valle Rososa, barrio San Martín, Alto Alverde, Observatorio, Güemes, barrio San Rafael, hasta Ruta 20, Alta Córdoba, son los que vamos a ir ahora haciendo el trabajo. Bien, recién me decía que en total son 50.000 lámparas que necesitarían para completar el trabajo. ¿Ustedes ya tienen alguna planificación de cómo se va a proceder o tienen algún comunicado de cómo se va a proceder con el cambio de gobierno con estas 40.000 lámparas restantes que le faltan tener? Es lo que estamos esperando para tener la continuidad de trabajo y poder dar a la ciudad lo bueno que debe tener. Porque somos de las pocas ciudades del mundo que tiene mercurio, el mercurio ya es obsoleto, no se utiliza. Aparte es malo, mejor es el sodio, ahorramos y mejoramos el servicio. Bien, Zamora, muchas gracias. No, gracias a usted por esto. Entonces, Lagarto, las primeras 1200 lámparas ya están acá y comienzan a ser cambiadas cuando el tiempo lo permita, así nos decía Zamora, y bueno, le piden a la próxima intendencia que complete este pedido total de 50.000 lámparas de sodio para que reemplacen a estas de mercurio, según ellos, ya obsoletas. Continúan ustedes, Lagarto.